Solamente el que estén aquí, el objetivo de la invitación es para darles la información acerca de lo que es el Festival Cultural Tuxpan, Sabor y Playa. En esta edición es acerca también de las festividades del Bicentenario y Centenario. En este festival participan tanto las Cámaras Empresariales de Tuxpan, Casa de Cultura de Tuxpan y sobre todo el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Turismo y Cultura y los empresarios del ramo turístico y de servicios de la ciudad y puerto de Tuxpan. El objetivo principal del festival es rescatar nuestras tradiciones y raíces huastecas. Como verán aquí tenemos a los representantes de la danza de la Malinche, que ellos son parte importante, fundamental de la cultura huasteca. Aquí también les voy a presentar a mis compañeros, la doctora Pilar Mar Gómez de Casa de Cultura de Tuxpan, el ingeniero Juan Vázquez Cano de Canirac, Gabriel Cruz Méndez, también coordinador de Cultura, la maestra Adriana Muñoz de la Compañía de Teatro, Marta Elda Sosa Jiménez, que es la coordinadora de Relaciones Públicas, el ingeniero Obed Zamora de Cámara de Comercio y Servicios de Tuxpan. Y tenemos también a la reina del festival, la señorita Leti Arisbet Hernández y nuestro coordinador de deportes, Manuel González. Por acá también tenemos al ingeniero Rodolfo Lorenzo, coordinador de Plaza Cristal. De las 10 grandes regiones del estado de Veracruz, nos conformamos como Tuxpan, como la región de la Huasteca Baja. Y pues ahorita que vienen los eventos de los centenarios, pues nosotros como agrupación de servicios turísticos y culturales, pues nos estamos uniendo y estamos enmarcando el festival. En esta ocasión nos estamos abocando al rescate a la identidad propia que tiene Tuxpan. Vamos a dar una muestra de un mosaico cultural desde los orígenes de Tuxpan, porque sabemos que este pueblo es uno de los más antiguos, tiene 2.300 años de haber sido fundado como aldea Tenec por parte de la tribu que venía del norte. Y pues ya es tiempo que Tuxpan sepa sus orígenes. A nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, pues les agradecemos, ya que esta iniciativa nació el año pasado en el seno de nuestra Cámara, cuando fue presidente Fernando Moya Leal, se hizo esta invitación. Y nos gusta mucho que haya habido la participación y ahora tengamos más grupos, tengamos las demás cámaras, tengamos la participación ciudadana. La verdad la gente tiene mucho interés en participar en este tipo de eventos. Y estamos seguros que el turismo puede ser un gran detonante de nuestra economía. En esa función es que nosotros queremos que cada vez haya más festividades propias de Tuxpan. Aquí esta queremos que se quede como parte de los festejos de Tuxpan. Esta es la segunda edición. Se está haciendo en vacaciones para hacer la presentación, para que la gente sepa que estamos haciendo esto. Las siguientes fechas posiblemente se cambien fuera de vacaciones, porque ahorita todos los sectores turísticos andamos muy apurados, muy ocupados. Y aquí quiero ponderar el trabajo que está haciendo Liz, que está haciendo Ara, que está haciendo la doctora Pilar. Toda la gente que estamos aquí, de verdad están haciendo un trabajo extraordinario, porque nadie les va a pagar nada. Y todos lo están haciendo por amor a Tuxpan, porque queremos que esto realmente funcione. El trienio que estamos terminando realmente no nos ayudó mucho. Ahora tenemos expectativas diferentes y esperamos que esto funcione. A la Canirac nos toca coordinar el área de gastronomía. Vamos a tener tres muestras gastronómicas. Una va a ser aquí en Plaza Cristal el 17 de julio. Es sábado 17. Vamos a tener aquí una muestra gastronómica de gala. Esperamos contar con mucha asistencia, igual que el año pasado o más. La otra va a ser en la playa y en Juanamosa. El día domingo 18 de julio vamos a tener muestras en ambos lugares. Pues muchas gracias por su presencia otra vez. Seguimos con nuestros compañeros. Bueno, ahora les voy a comentar de lo que es en sí las actividades del festival. El festival tiene tres sedes, las cuales son Juanamosa, aquí Plaza Cristal y la playa. Vamos a tener, estamos muy orgullosos de tener la presencia del fotógrafo, reconocido fotógrafo veracruzano, paisajista. El señor Héctor Montesioca va a venir a montar una exposición que tenía planeada estrenar en España, en el Corte Inglés. Ahora accedió él a venir a Tuxpan y presentar, estrenar esa exposición que se llama Paisaje Onírico. Esa exposición va a ser montada en el Hotel Holiday Inn y va a estar abierta a todo el público a partir del viernes 16 y hasta el domingo 25 de julio. Así que pues esa exposición es muy solicitada y el maestro Montesioca accedió a traerla a Tuxpan por primera ocasión. El viernes vamos a tener actividades tanto deportivas, culturales, exposiciones aquí en Plaza Cristal acerca de fotografía, de pintura, de artesanías. Viene la exposición de Consume, lo que Veracruz produce, que nos trae la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Además, también van a haber algunas otras actividades de tipo artístico, como danza, va a haber teatro. Vamos a tener una caravana inaugural que va a partir del centro de la ciudad hacia aquí, hacia Plaza Cristal. Con algunos de los... va a ser como una probadita acerca de lo que va a ser el festival. Va a haber comparsas, nos van a tener... vamos a tener un carro alegórico con algunos de los participantes del festival. Al concluir aquí se va a llevar a cabo la ceremonia oficial de inauguración, donde vamos a tener la presencia de algunas personalidades de la ciudad de Jalapa, del gobierno del estado, ya que, pues, gracias al apoyo total del señor gobernador Fidel Herrera Beltrán, a través de las secretarías que les mencioné hace un momento, la CEPTUR, la SEDECOP, la SEDECOP, la SEPTUR, la Dirección de Cinematografía del Gobierno del Estado, nos han dado todo el apoyo. Durante el... la ceremonia inaugural va a abrirse con la... con la representación escénica de la maestra Adriana Muñoz, que se llama Los Orígenes de Miego Azteca. Ustedes lo pueden ver aquí, esto es una... durante... aquí en el flyer, en la parte de atrás, tenemos algunos de los aspectos que va a enriquecer el festival. Por otra parte, terminando la... la representación escénica, donde se van a narrar cómo fueron los orígenes de Tuxpan, va a continuar con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Gobierno del Estado. Van a venir estos niños, son 120 niños, entre 4 y 15 años de edad, que son los que van a... a participar en la Sinfónica. Son ganadores también ya de... diferentes reconocimientos a nivel nacional y uno de ellos es el del... ¿cómo se llama? El Premio Azteca, que obtuvieron hace un par de meses en la Ciudad de México. Además, antes van a participar Canaco, allá en Plaza Cívica, con la exposición de... ¿cómo se llama tu expo? Expo Canaco. En julio, ¿verdad? En el quinto año, estamos llevando al cabo la... la Expo Canaco, ahora del Bicentenario. Y va a estar enmarcada dentro de este festival cultural. Hemos decidido integrarnos a este festival, hemos decidido apoyar, como Cámara de Comercio, Servicios y Turismos, este segundo gran festival. Y la Expo va a estar dentro del marco de este festival, en el cual también habrá eventos culturales en la noche, y en el que también van a participar empresarios que tienen y se dedican a la artesanía, comerciantes establecidos. Entonces, pues nos da mucho gusto participar en este festival también. Y nos unimos a este proyecto, Liz, para poder salir adelante, ¿no? Es importante para la cultura de la ciudad presentar un festival de esta magnitud. Muchas gracias.